Estamos en el barrio de Huilde, en la intersección de las calles Condarco y Casa Cuberta, donde los vecinos ayer realizaron un corte de calles reclamando seguridad por una ola de robos que están padeciendo en la zona. Hoy, el jefe de calle, la Comisaría Quinta, había comprometido que iba a venir algún oficial jefe, el subcomisario o el comisario de la dependencia. La hora de encuentro era a las 17 horas, son las 18 y 9 en estos momentos, y bueno, los vecinos están un poco inquietos porque el comisario dijo que estaba descompuesto, que no podía venir, que recién el lunes a las 5 y media de la tarde él podía acercarse, y están a la espera de ver si el jefe de calle, que se había comprometido que iba a venir al lugar, se acerca a dar algún tipo de explicación o no. Bueno, la realidad es esta, promesas que por ahí no deberían hacerse, justamente para no jugar con la inquietud y todo lo que están viviendo los vecinos.